Hemos parado a comprar joyas y yo no he comprado nada, pero ellas sí. ¿Qué habéis comprado? Un medallón con el calendario Inca y la Pachamama en el centro. Precioso. Todo con piedras que me han notado todos los colores y todas las propiedades que tiene cada una de las piedras. Y todo plata de primera calidad. A partir de ahora va a tener otra vida. ¿Y tú qué has comprado? Me he comprado un amigo. Enseñalo, enséñalo bien. Ahí se ve bien el anillito con los siete colores de chacra y también la bandera de aquí. Es la bandera del Imperio Inca. Del Imperio Inca, eso. Pues nada, cuando hagan limpieza imagino que me lo regalarán.